Un motivo muy especial ha llevado al gimnasio funcional Sport Center a cerrar las puertas al público general durante las mañanas desde este lunes hasta hoy jueves. Y es que esta semana los profesionales de este gimnasio marchenero han dedicado el turno de mañana a atender exclusivamente a los 12 niños y niñas de la asfixión por ellos. Se trata de la segunda vez que la entidad celebra unas jornadas de rehabilitación a la que ahora se han sumado nuevos rostros. En esta ocasión la actividad se ha podido celebrar gracias al dinero recaudado por el Club Maratón Marchena a través de una iniciativa solidaria que han puesto en marcha al no haberse podido celebrar la última media maratón. Son las segundas jornadas, las primeras se hicieron en 2018, ya después no se han podido realizar más por el tema de COVID y demás, y la infraestructura que teníamos tampoco económicamente nos podía permitir. Y son las segundas, además son más amplias. El primer año se hicieron solamente dos días y este año hemos hecho cuatro días con la ayuda del Club Maratón Marchena. Pues a eso agradecer al Club Maratón Marchena que han sido los que han podido hacer esto posible. Además cuatro días con 12 niños, con cinco profesionales pendientes de ellos. El centro está cerrado solamente para los niños, no hay entrada pública por el tema de COVID y la verdad pues agradecerles a ellos, agradecerles también al pueblo de Marchena que siga apoyándonos, que siga con nosotros. De esta forma, a lo largo de cuatro días se han celebrado unas jornadas de terapia grupal que fomenta la integración entre los niños con diversidad funcional. Se han hecho varios grupos de niños, lunes y jueves han sido dos grupos de seis niños cada grupo y después martes y miércoles se hicieron tres grupos para que fuera un poquito más especializado cada especialista con cada niño. Lo que han hecho es actividades de gimnasio, readaptación y neurofisioterapia. Y bueno, pues han estado con dos fisioterapeutas especializados en niños con necesidades y después, bueno, pues los niños que no tenían problemas motóricos han hecho readaptación de la pisada y bueno, un poco de juegos para la coordinación, el equilibrio y demás. Desde esta asociación marchenera se valora positivamente el resultado de estas jornadas, pues son múltiples los beneficios que reportan los usuarios de por ellos el recibir una atención personalizada al tiempo que se trabaja en equipo con el resto de compañeros. Yo he estado encantado porque además es como un juego para ellos, pero a la misma vez están trabajando y siguen con la rutina. Además empezamos mañana mismo, empezamos con el cole, entonces es como calentar motores para el nuevo curso que viene. Hacen que bueno, les viene estupendamente. Y ellos muy contentos de trabajar también en forma grupal, no solo sesiones individuales, sino que son colectivos y están ellos muy contentos. Trabajan con compañeros. Así lo valoran también los padres. Pues muy bien, muy positiva porque así tienen relación entre ellos y además pues cada uno ejercita lo que más le conviene y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Y para comprobarlo basta con preguntarles a los protagonistas de estas jornadas. Daniela, ¿cómo te lo has pasado esta jornada? ¡Bien! ¿Bien? ¿Te ha gustado? ¡Sí! La mayoría de los niños que han participado son usuarios habituales del servicio de fisioterapia que ofrece el gimnasio Funcional Sport, lo cual ha supuesto una ventaja considerable a la hora de trabajar durante estas jornadas, en las que el objetivo principal era mejorar la calidad de vida de estos niños por medio de la diversión. Ellos lo que necesitan sobre todo es integrarse. Ellos tienen tratamientos diferentes, de diferentes terapias, hacen caballos, van a piscina, hacen fisioterapia, también algunos tienen logopedias... dependiendo del niño, tienen unos aspectos otros a tratar. Pero cuando hacemos esta jornada, nuestro objetivo es que todos se diviertan, que es lo principal, que es lo principal y que podamos poner un poquito de granito de cada nuestro en ello. ¿Por qué? Porque hay niños que necesitan más fisio, entonces nos centramos un poquito más en la fisioterapia y hay otros que, por ejemplo, necesitan más juego porque son hiperactivos y demás y necesitan desfogar un poquito, más bien dicho. Entonces lo que intentamos es unirlo y que todo sea un conjunto, que se lo pasen bien, que es lo principal en esta jornada. Desde el Funcional Sport se reconoce que han sido días intensos, pero realmente enriquecedores, pues se trata de una experiencia en la que todos ganan. Hemos estado desde las nueve y media hasta las doce y media prácticamente con ellos y la verdad que era una alegría que mañana tras mañana vinieran con su sonrisa, que es lo que te da fuerza para seguir en el día a día.